Hola hermosas, en este video les mostraré algunas prendas color verde esmeralda, espero les gusten. El color verde esmeralda combina muy bien con el beige, gris, negro, blanco y naranja. El verde es un color que representa la naturaleza, te da elegancia y luz. El verde es un color que puedes llevar en cualquier temporada y en cualquier ocasión. Si aún no tienes una prenda en este color, ve por una y lúcela con mucho estilo. Hermosas las dejo para que sigan apreciando estas hermosas prendas. ¡Suscríbete al canal! 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 Chao